Ej, 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 Ej y Ej, Y aquí Muuu... Andréis, ¡En un nuevo GTA V! Y estamos con a Fenix y con el señor InvictorIquipa ¡Ah! Hola, ¿qué tal? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Pues bueno chicos, ya sabéis, ya sabéis, más o menos, en qué minijuego estamos, ¿vale? runners vs. cars Y tenemos que reventarlos a ellos, ¿vale? ¡A ver! ¡Yo soy un runner! Antes de que se pase del parkour, corre, corre, correte, susuegos... ¡Coco es un car! ¡Súbete! ¡Tú y del amarillo! ¡Voy contigo! No vas a poder bajar, no vas a poder bajar. Súbete, súbete. Adiós. Yo me escondo aquí, Timba, me escondo aquí. ¡Que se van, que se van! ¡Que se van, que se van, que se van! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí estamos! ¡Hola, Victor! Los dos en el mismo coche, pero seréis inútiles. ¡Timba! ¡Oh! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Qué asco! ¡Corre, Timba, corre! ¡Píllese coche, píllese coche! ¡Es un inútil! ¡Este es mío, este es mío! ¡Está roto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A por ellos! ¡Eeeeh, me escondo aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A por Tictor! ¡Ostos, no! ¡Migado! ¡Que es la chima de a Tictor! ¡Me vaya por un coche, adiós! ¿En serio, me abandonas? ¡Lo he escondido! ¡Tengo que he escondido! ¡A lo he escondido! ¡Hola! ¡Que jeje! ¡Venga, a Tennis! ¡Ah! ¡Pero que tienes que matarles a ellos, no a mí! ¡Voy, voy, voy! ¡Que pesaos! ¡El bitoso, Pilo ahí! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No se puede! ¡Vamos! Están metidos en la cosa esa, ¿no? ¡Mira el timbo! Sí, sí ¿Cómo han llegado allí? ¿Qué? ¿Quién más está escondido ahí? ¿Está escondido? ¡Voy primero, güey! ¡Ya estoy llegando! ¡Si lo estoy viendo! ¡Si lo estoy viendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Timba, timba, timba! ¡Que no puedo subir! ¡Timba! ¡Timba! ¡Pero muérete, pesado! ¡Qué pesado! ¡Que no se muere nunca! ¡Estoy mamadísimo! ¡Estoy mamadísimo! ¡Que no se muere nunca! ¡Que no se muere nunca! ¡Que te mueras ya! ¡Qué pesado, loco! ¡Timba! 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 ¡¿Qué?! ¡Que Rius está aquí! ¡Pero no le doy nunca! ¡Soy malísimo, tío! ¡Soy un padre! ¡Soy la peste! ¡Rius, mírame! ¡Voy a por él! ¡Rius, voy a por él! ¡Mira! ¡Que viene! ¡No te veo, no te veo! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, se suben las escaleras! ¡Apuñetazos, apuñetazos! ¡Vale! ¡Que me lo he tocado! ¡Ay, me lo he tocado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, me lo he tocado! ¡Ahora qué, eh! ¡Ahí, sí! ¡Venga! ¡Oye, ¿y Simba? ¡Voy a tu conche, voy a tu conche! ¿Qué ha pasado, Timba? ¡El Simba no podía subir más! ¡Que no puedo subir las caderas, no sé! ¡Mis muñecos tontos! ¡Vale, pues espérate que te van para ayudar! ¡A mí no tampoco sabe! ¿En serio estáis pillado? ¡No sabe si las caderas! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, se sube! ¡Así, mira! ¡A Fénix, así! ¡Que no hay ningún botón, Timba! ¡Así, es verdad! ¡Así, así, así! ¡Así poder subir, Timba, así! ¡Mira, así! ¡Así! ¡Te cago en tu prima la coja! ¡La velenuda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suuu! ¡Vamos, Rios! ¡Vamos, Rios! ¡Que estoy flotando! ¡Estas se gana! ¡Esta se gana! ¡A mí no me gustan los rosas! ¡Y yo, yo! ¡Te lo cambio, Timba! ¡Me lo cambio! ¡Tienes un azul! ¡Vamoo! ¡Uhh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Amarillo con tapillo! ¡Amarillo! ¡Amarillo, ven! ¡Que, no, ven, ven! ¡Ehhh! ¡No! ¡No, Rios! ¡Ehh! ¡Que manco! ¡Que manco! ¡Me he quedado pillado! ¡Me he quedado pillado aquí! hola que tal hola que tal mira escúchame bájate del coche por favor ¡TIMBA! ¡TEMOS EL! ¡Pero por que me atropellas a mi! ¡Es un normal de la vida! ¿Te ha atropellado a ti? ¡Pensaba que era Rius! ¡Pensaba que era Rius! ¡Corre a Fénix! ¡Corre a Fénix! ¡Tú puedes! ¿Qué haces? Tío pero mira a la rata ¡Llega también Rius! ¡Llega al final! ¡Hace un encuentro! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Toma! 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 ¡No se mueve nunca! ¡No se mueve nunca! ¡No se mueve nunca! ¡No se mueve nunca! ¡Ahhh! ¡Qué palizón! ¡Qué palizón! ¡Qué palizón! ¡Qué palizón, chaval! ¡Venga! ¡Ahora sí, Agenis! ¡Coge tu carro que nos vamos! ¡Vamos! ¡Dónde estáis! ¡Hoy están! ¡Vamos a por ellos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Víctor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Hemos llevado a los dos? Mira a Ríos, míralos, están aquí los dos ¡Ah, casi los dos! ¡Ah, casi los dos! ¡Dimba! ¡Súbete! ¡Dimba! ¿Dónde estás? ¡Dónde estás? ¡Me voy a armar uno! ¡Súbete! ¡Súbete, Timba! ¡Súbete, Timba! ¡Súbete, rápido! ¡No! ¡Fámonos! ¡Dispárales! ¡Dispárales! ¡No mueven! ¡No mueven, Timba! ¡Vámonos! como no en la de los los no puedo no puedo no no mira mira estrope pero no al final directamente cabezón a tu que que se puede hombre por supuesto lo intento que no tengo coche que quieres que haga estoy escondido no se puede no se puede chavales que pesado no paran si se puede pues claro que se puede pues claro es lo mejor es muy malo conduciendo no robo el coche robo el coche me vas a robar lo que yo se no corre oye pero he venido aquí pero he venido aquí pesado donde esta vamos vamos no os preocupéis por aquí por aquí por aquí por aquí hola chaval pero como escriba que es muy bueno que es muy bueno no es tan bueno brunley vamos a cenis sin pensártelo no pienses como de siempre no pienses no pienses ahora si corre corre oye el rius va muy rapido timba voy a por el tranquilo es un corredor nato y tu no vas a por el o que? si yo voy a por el corre corre por la calera se lo quiere pasar se lo quiere pasar habrá que darle al pause a riusplay no rius hola le he matao me ha matado me ha matado uy chaval rius eres la bestia creo que es la bestia creo que es la bestia pero no sabe si no pasa es la bestia nooo el mejor jugador se va a caer se va a caer ¡Noooo! Déjales que se lo pasen un poco Que se lo pasen un poco más Que les dura, que les dura a morir Menanda, que me vas a matar Bueno, vamos a quedarnos aquí porque Timba no sube subir escaleras Timba no sube subir escaleras No suele subirla Me sé esconder en el contenedor Y se voy al otro lado, Rius Cuidao, cuidao, corre, corre Timba Ahora, ahora No tengo piernas Mi pierna, Rius Víctor no ha podido, Víctor no ha podido Vamos, Timba, avanza Para otro lado, para otro lado Ahí, perfecto Venga, Timba, salta, salta Sube, sube, sube Sube, sube por las escaleras Ha podido, ha podido ¡Que Víctor se ha ido! ¡Que Víctor se ha ido! ¡Corre! ¿Dónde está Víctor? Yo me estoy yendo Timba lo consigo Toma que toma Toma que toma ¡Vamos, Timba, ven! ¡Curre! Son unos paquetoides Paquetoides Mira, Timba, tú sí que vas a llegar muy lejos Mira, a tu casa ¡Buena, buena, buena! ¡Olé! ¡Soy torero! ¡Qué bueno, eh! ¡Víctor! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡No vale, no vale, no vale! ¡No vale, no vale, no vale! ¡No hemos secuestrado a Rius! ¡Asterix! ¡Matamos a tu líder! ¡Hasta luego, Rius! ¡Reventao! ¡Lo he reventao! ¡No quiere matarlo! ¡Que eres súper raro! ¡Habla por la Zenix! ¡Por favor, revienta a Víctor! ¡Lo ves! ¡Lo sigo viendo! ¡Sigue viéndolo! ¡Han llegado! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Timba, tú vete a la cemento de adoras! ¡Timba! ¡Uy! Quería coger el burlinche ¡Azenix está muertísimo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Dónde estás? ¡Azenix! ¡Azenix huye! ¡No me pueden dar! ¡Sí, te pueden dar! ¡Sí, te invitamos y todo! ¡Naaa! ¡Qué asco! ¡Timba, wey! ¡Vamos, Azenix! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Vamoooos! ¡Azenix plus! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Mira lo que me duele a mí el replay este! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pensaba que te habías caído! ¡Somos malos! ¡Nos dejamos que se vaya un poco para adelante, Víctor! ¡Sí, sí! ¡Se van a caer solos! ¡Azenix, ¿qué haces? ¡Azenix, que te mato! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Son muy malos, son muy malos! ¡Corre, corre! ¡Nosotros íbamos ganando! ¡80! ¡Uy, Rius! ¡Seguro que no sabes subir las escaleras, Rius! ¡Hala! ¡Azenix, toma, muerto! ¡Toma, que toma! ¡Toma, que toma! ¡Mira, Rius, que te aparco el coche! ¡Mira, Rius! ¡Marco el coche! ¡Uy, chaval! ¡He podido subir! ¡Me estoy subiendo la escalera! ¡Corre, corre! ¡Mátalo, que Rius es bueno! ¡Mátalo, que Rius es bueno! ¡Mátalo, que Rius es una maquinarra! ¡Mátalo, que malfacaciones para nada! ¡Mátalo, que noticia es de última hora! ¡Rius sigue en pie! ¡Claro que sí! ¡Que noticias más buenas! ¡Qué locura de noticias! ¡Adiós! ¡Hay que apuntar, hay que apuntar! ¡Porque susurraaaas! ¿Que llego? ¿Voy a llegar? ¡Llega, Rius, que puedes! ¡No puedes! ¡Si anda solo eres la bestia! ¡Si anda solo eres la bestia! ¡No, si llego yo antes! ¡Sí, si van a llegar, sí! ¡No, si llego yo antes! ¡Uy, chaval! ¡Vamos! ¡No, si llego yo antes! ¿Qué cojo, qué cojo? ¿Esto? ¡No, no dispara, vaya que pena! ¡Vaya, pero puedes subir del mapa, vete corriendo! ¡Vaya, que asco! ¡Que se dispara, tonto, que se dispara! ¡Víctor! ¡Vente, vente, Víctor! ¿Es verdad? ¿Dónde estás, Simba? ¡El controlcito para escondernos, corre, ven! ¡Voy, voy contigo, voy contigo! ¡Me escondo, me escondo! ¡Que viene, que viene, que me dispara! Simba, por aquí, por aquí ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en tu pulido en la caja! ¡Si, uno menos! ¿Quién falta, Víctor? ¿Dónde estás? Ahogándome, Rius ¿En serio te has quedado abajo? ¡Rius! Espera un momento, Víctor, que voy a ayudarte ¡Rius, rescatame! ¡Estoy aquí en el barco! ¡Víctor, ¿dónde estás? ¡No estoy! ¿Te vas a subir al barco? ¡No estoy! ¿Me ve? ¿Me está viendo? ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Ayúdame! ¡Un coche! ¡Vete a un coche! ¡Píllalo el coche! ¡Píllalo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy, Rius! ¿Estás seguro que quieres coger un coche? ¡Sí! ¡Me piro! ¡Corre, corre, que no da! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Pringao! ¡Pringao! ¡A tu casa ya! ¡Hombre! ¡Empaquete! ¡Ramón! ¡Equipo ganador! Pero si tú no has hecho nada ¡Muy bien, Ramón! ¡Muy bien, Ramón!